Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acercate a Abuelas. Te estamos esperando.